I. Ilustrativa, Pesels, Copyright, C. 1998, Hewlett-Packard, Company. Las extorsiones son cada vez más frecuentes. I. Cientos de personas son víctimas de este tipo de llamadas y quienes se encargan de hacerlas, piden grandes sumas de dinero amenazado que si no lo hacen, matarán a algún familiar, en la mayoría de los casos. I. Así le pasó a una mujer quien recibió una llamada de un hombre que supuestamente tenía secuestrada a una de sus hijas y pedía la cantidad de 300 dólares pesos para liberarla. I. Sin embargo, la conversación dio un tremendo giro conforme hablaban. I. Tal fue el cambio que el hombre intentó conquistarla, olvidándose por completo de la extorsión que intentaba hacer al principio. I. Así sucedieron las cosas. Luego de escuchar que, tenían secuestrada a su hija por haber visto algo que no tenía que ver, la chica le propuso al mensajero entregarle 100 dólares pesos, ya que no tenía nada más en su bolsa. I. Y, ilustrativa, musplas. Esto enfureció al extorsionador y le dijo que si no le depositaba la cantidad que le pedía, mataría a su hija. I. Y debido a que a la mujer le sería prácticamente imposible conseguir esa cantidad de dinero en tan poco tiempo, dijo, matela, aquí tengo tres hijos más, dijo la mujer sollozando y actuando, pues sabía perfectamente que era una completa extorsión. I. La reacción del hombre en cuestión cambió inmediatamente al escuchar los sollozos de la mujer y comenzó a preguntarle cómo se llamaba, de dónde era e incluso, comenzaron a reír por los comentarios comprometedores que él empezó a hacer. I. Casi para finalizar la llamada, el hombre preguntó, te puedo seguir marcando, con motivo de seguir comunicándose con ella en otras ocasiones. I. Ella, evidentemente, fue cortante pero con un poco de cortesía diciéndole que mejor le enviara mensajes porque siempre estaba muy ocupada. La historia se ha viralizado en redes sociales por la tremenda ironía del extorsionador que terminó completamente enamorado. I. Aquí toda la conversación se viraliza extorsionador enamorado historia real redes sociales troleo historia de amor penal.